Mucha gente me dice, ¿y por qué? ¿Por qué crear Horizonte Español? Bueno, simplemente por el gran amor que siento por España. Me gustaba hacer locución y con un amor tan grande por España, dije, lo mejor es encarar este proyecto. Nos lleva... y hay algo, está motivado ese proyecto, porque desde pequeñita mi padre, a Inés y a mí y a mi mamá nos llevaba al teatro permanentemente. Y una prima mía que hoy vino de Buenos Aires, que vivía en Rosario en ese tiempo, Ana María también. ¿Cuánto disfrutábamos? Y en invierno continuamente, y venían muchas compañías españolas. Entonces, bueno, venía a mitad de semana y decía, ya tengo las entradas para... ¡Oh, bien, bien, papi, bien! Porque sabíamos que algo lindo de teatro iba a haber. Eso entonces nos creó muchas... muchas ideas, queriéndolas imitar. Y bueno, las cosas que se le ocurrían a mi papá era una persona extraordinaria, excepcional, maravilloso. Trabajó muchísimo para el Centro Navarro. Cuando el Centro Navarro, que alquilaba casa, dejó de tenerla, bueno, hizo una labor tan importante que fue uno de los principales para adquirir la antigua casa de calle Entre Ríos 248, que luego otros misionarios hicieran el proyecto de tirarla abajo y hacer todo lo que vemos ahora. Pero en el principio, en la casa vieja, para unos sanfermines se hacía la inauguración. Y yo les doy un solo ejemplo para que vean lo que me influía mi papá, de qué cosas, qué ejemplos me daba. Se iba a hacer una audición especial en la inauguración, para la fiesta de San Fermín, inauguración de la nueva casa, y se transmitía directamente desde el Centro Navarro por LT3. ¿Qué pasó? Había mucho para armar, para la audición, y Inés, mi hermana, tocaba muy bien Viva Navarra de Joaquín Larregla. Era emotivo tocar Viva Navarra en esa audición donde se inauguraba la casa y eran los sanfermines. Pero, ¿qué pasaba? No había piano. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Mi papá dice, no hay problema. Inesita tiene que tocar Viva Navarra. Llevamos el piano de casa. Para cinco minutos, se llevó el piano de mi casa y Inés tocó por LT3 en esa inauguración Viva Navarra. Esas ideas tenía. No había de... Que merezcan un gran aplauso. Esas ideas tenía. Para él no había tropiezos ni nada. Adelante siempre. Entonces, y mi mamá lo acompañaba en todo. Ella decía, ah, pero Pepe, ¿te parece? Y pero lo acompañaba. Así que, realmente, hoy yo quiero recordarnos... Los recuerdos siempre son maravillosos. Y este aniversario se los quiero dedicar a mi papá, a mi mamá y a mis cuatro abuelos. Los cuatro abuelos españoles. Gracias, les agradezco especialmente estos aplausos. No sé si ya estamos en línea con Navarra. Estamos por comunicarnos con Navarra. ¿Me pueden informar si ya estamos en línea? Porque es interesante hablar con una persona muy especial. Bueno, si no hacemos unos consejitos comerciales mientras... Mientras nos avisan... No sé si ya están... No sé si ya están...